Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento cómo va a estar el tiempo este miércoles. Ya arrancamos la semana en el país con bastante humedad. El viento que estuvo soplando del sector noreste continúa soplando también este miércoles y nos trae humedad, jornadas muy húmedas y además algunas lluvias que se van a hacer presentes. ¿Qué pasa con la provincia de Córdoba? ¿Cómo va a estar el tiempo? Que no es la excepción porque se va a incrementar el porcentaje de humedad en capas bajas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver el cielo mayormente cubierto, nos trae gran cantidad de nubes, un día gris te diría y además noticias de lluvias. Lloviznas durante prácticamente todo el día pero algunas lluvias sí por la tarde noche. Vamos a ver un poquito el sol en zona de Traslasierras que se salva un poquito de la inestabilidad. Igualmente una jornada húmeda también para la provincia de Córdoba. Ambiente cálido, el vientito del norte nos trae ambiente cálido por la tarde con temperaturas primaverales. Máximas de 26 miná para la ciudad de Córdoba, 26 también para Villa María, Marcos Juárez. Si nos vamos un poco más al sur provincial esperamos máximas de 25 de 26 y un poquito más. Traslasierras con 27 grados, noreste del provincial esperamos máximas de 28 y hasta 29 grados. Así que ambiente bastante cálido y además húmedo para esta mitad de semana. Pero si querés más detalles te invito a que ingreses a infoclima.com y que nos sigas por nuestras redes sociales, por Facebook, por Twitter y también por Instagram. Hasta el próximo informe y muchas gracias. Gracias.